que se vuelven morados y la mesa de quienes formaron cinco años que vienen con primera vez en alguna que nosotros tenemos el día de mañana una 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 plenaria en la cual todas las propuestas van a ser concentradas y hay un plan de cómo bajarlas a todos y si ustedes van a estar mañana van a presentar el día de hoy se ve azul a ver si quieren con nuestro programa que está nosotros mismos lo desvalgamos pues está bien compartimos pero yo le preguntaba a alguien si si esos somos los que vamos a dirigir el país próximo no me lo digo pero bueno así la propuesta siguiente es la de es la de Marcos escuchemos con la misma atención que le hemos prestado a todo lo que pasa es un gusto estar aquí si también una disculpa me tengo que ir vengo de Ismín Gilman porque al final no sabía si estaba seguro la confirmación a la ponencia entonces pero si dejo el esquema que dice el clásico porque mi tema va a hablar de por qué crear nuevo medio de intercambio complementario y o alternativo a pesos privados porque se lo pensamos bien en este todo este esquema que está circulando dinero monedas pesos aquí o en otros estados entonces es importante enterarse sobre todo de la división que hay entre dinero y moneda no es lo mismo esto es un punto clave que hace poco también yo que soy mucho amigo que me estoy empezando en la alternativa en 2006 en mi propio dinero el turno pero hace algunos meses llega esta división entre dinero y moneda porque esto es como dijo exactamente ahora hay que tomar conciencia de acudir señora tomar conciencia de la realidad para cambiar entonces hay que tomar conciencia de que hay esas cosas y el corazón del programa siempre decimos que es dinero y cuando decimos dinero pensamos que dinero y moneda sean igual dinero, recursos y entonces hay que empezar sobre todo con algunos saberes con algunas definiciones para llegar a entender que la causa es el interés la causa de todo es el interés compuesto y entonces va más allá del dinero porque el dinero no es más que un acuerdo de una comunidad en aceptar algo con la función de medio de cambio yo cualquier medio de cambio es dado por el mercado en un determinado periodo histórico entonces es aceptar algo con la función de medio de cambio no es nada más que esto es dinero o sea no se dan dando cuenta que nos hace creer que es un dios golden el dinero no es nada más que un acuerdo de una comunidad en intercambio usar algo como medio de cambio o sea yo hago pizza o hago tour turístico y lo hago por euro allá en Italia en Toscana aquí si lo iría lo haría por pesos pero no lo hice justamente porque me daban pocos pesos y esto ha sido la clave fundamental entender pero si me dieron si yo aceptara maíz trigo bebidas departamentos carros yo lo haría y entonces es el tipo que no es a las otras cosas porque entonces hay que dividir bien la diferencia entre dinero y moneda y la de entender que dinero y trueque son sinónimos dinero y trueque son sinónimos no hacen creer sobre todo en la escuela que son el contrario porque piensen cuando la gente pagaba con semilla de cacao y la semilla de cacao era el acuerdo que la comunidad había hecho como medio de cambio que consideraba como dinero estaba haciendo un trueque o estaba pagando con dinero eran un minuto y piensen cuando yo voy a un restaurante me dan comida y yo le entrego un papel no estábamos haciendo un trueque un papel rojo un papel verde un papel azul diferentes papeles dependiendo del número que está impreso entonces analizar bien que dinero y moneda no son sinónimos y que si los sinónimos son trueque y dinero no abre el mundo como se pusieron las luces en un cuarto oscuro porque si estamos en crisis ahora estamos en crisis por falta de dinero o sea por falta de un acuerdo cuando todo puede ser dinero estamos en crisis y si dinero y trueque son sinónimo estamos en crisis por falta de trueque y entonces ¿qué significa? es que estamos en crisis no hay trabajo porque nosotros somos los números principales que decimos yo me vendo solo por pesos cuando busca trabajo no están buscando trabajo están buscando pesos si lo hacen en México si van en Guatemala están buscando quetzalas si van en Estados Unidos están buscando dólares si van en Europa están buscando euro y claro conviene buscar euro porque luego se cambian en pesos y además pero es nosotros que estamos provocando la crisis porque si nosotros decimos yo busco una casa o sea no quiero ser pagado el euro pero pagame con una casa digo que una casa sigan 20 años te trabajo 20 años y tú me pagas una casa o sea te trabajo 3 o 4 años y tú me pagas con un carro o la cosa es que personalmente me ha funcionado y ha sido el motor de mi vida que ha cambiado totalmente la perspectiva yo he sido pagado con chicas ¿con qué? con chicas trabajaba voluntariamente en la universidad organizando fiestas y organizando fiestas que hayan las chicas entonces qué mejor forma de pago y no era solo esto porque las chicas también se aprendían a culturas diferentes eran amigas cuando las chicas se ponían a ser amigas más amigas una amiga especial donde hay más relaciones donde se puede dialogar más también nos daba consumaciones nos daba drinks organizábamos la fiesta en un café en un bar y aquí los organizadores lo hacían todo voluntario nos pagaban con ventas consumaciones luego la misma organización que se llama Arnusso de Network organizaba asembleas nacionales e internacionales y los que habían participado organizando las fiestas organizando también viajes se ganaban el viaje a la reunión nacional o internacional entonces nosotros yo personalmente por 14 años fue parte de esta organización no gané un euro o lira pero he viajado toda Europa he participado en muchísimas fiestas he conocido muchísima gente ha sido un bajaje cultural increíble y he ganado muchísimos amigos que al final lo que vale más lo que vale más para mí lo que vale más es el amigo el pedazo de papel es el amigo porque las cosas me he dado cuenta en estos 42 años o tienes dinero pesos o tienes amigos tú consigues muchas cosas también si no tienes dinero ¿por qué tienes amigos? amigo que hace una llamadita esto deja de entrar a él dale trabajo cómprale a mis amigos todo por relaciones de amistades y no he visto porque hace 10 años por ver un pintor maya el mundo del arte se mueve todo ese de amigos y amigos de dinero si tú eres amigo de Rockefeller te compra un cuadro te compra 10 cuadros a 50 mil pesos y ya tú como artista subes el valor porque tú vienes el cuadro a 50 mil pesos y entonces ya tú ahorras entonces es un mecanismo de dinero de amistades entonces hay que entrar bien a hondo en qué es el dinero porque al final entienden que es papel nada más que papel y también promueve Tumi que es otro papel conoce que Tumi pero esto es la diferencia entre el papel pesos y el papel Tumi es el precio es como la diferencia entre un pianto de espagueti y una pizza comida italiana como la que como o un pianto de pasta a la carbonara o un pianto de pasta a la polonesa para que sea más fácil la comparación uno costa 100 y uno costa 10 o uno me lo regala que como o yo me lo regala y entonces esta enorme diferencia que hay entre dinero entre pesos y Tumi porque una vez que uno logra superar la división entre dinero y moneda entienden que como todo puede ser dinero como lo ha sido la pluma la piedra la obsidiana el caracol la sal el cacao la leña cualquier cosa cualquier objeto la comunidad la designa como medio de campo por eso digamos es un truete especial porque yo también puedo aceptar cacao ni me gusta el chocolate soy alérgico a cacao pero lo acepto la semilla porque sé que el señor viva lo recibe es que tú también lo recibes y él también lo recibe entonces esto ¿qué hacen con esto? solamente lo guardan en la cartera o se usan la guita como dijo la señora tampoco se ve entonces estamos en crisis por algo como dijo que es abstracto es todo un engaño lo que nos viene contando sobre la versión de la guquista de América ustedes pueden también pensar que no haya llegado antes que aquí no haya llegado antes del siglo XVI sí, que llegaron y que por 300 años en Europa no hicieron que habían llegado por 300 años escondieron que existían en América ¿por qué? pues para seguir en la zona no, es no, hay que hacerse varias preguntas y para mí la respuesta es por 300 años que hicieron que no existían para hacer todo el oro que había aquí saquear saquear que lo hacían de aquí porque el dinero se pasa en oro al principio se pasaba en oro entonces con el oro que sacaba de aquí te hacía rico ayer entonces tú pero se decía que había mucho oro el oro hubiera perdido el valor entonces por 300 años se escondieron esta mina del continente americano para que no bajara el valor del oro y toda la versión como la inquisición o sea los libros buenos han sido quemados hay uno que se ha salvado que conozco el código Blas Valeras del código Blas Valeras del Blas Valeras de este jesuíta ¿qué es? Códice Códice que una investigadora italiana Laura Navarric hizo una investigación y la publicó en el 96 como estrenando la versión de la conquista de Cajamarca diciendo que no fue una batalla sino fue empeñamiento con vino entonces es como decir que esto lo compro o lo romo pero uno quiso aceptar la cosa la versión y la academia dijo que no son oficiales que son falsos y quién sabe cuántos habrá porque uno ya entonces hay que empezar a criticar el sistema y desde ¿dónde lo aprendimos? o sea en la escuela o sea en la escuela ¿por qué pensar que dinero o monedas o sinónimo no lo acepta la escuela ¿por qué la escuela si fuera estatútil tendría que ser obligatoria? yo la escuela mexicana es propio un cuartel ¿por qué en Italia no usamos uniforme? entonces aquí le das un uniforme militar y no hacemos ningún homenaje a la bandera el lunes y si lo hice cuando estaba en el cuartel militar obligatorio entonces las cuales son cuarteles militares obligatorios hay que reformar hay que reformarla completamente ¿por qué? no se enseña el conocimiento que han decidido dejar lo que se ha quemado en la adquisición ya no se tiene que saber entonces hay que ir de verdad a otro ¿por qué el mercado? el crédito crédito en su origen significaba entre otras cosas confiar y tener confianza y proviene de crédito ¿por qué dinero no es nada más que una forma de medir el crédito? porque si yo lograra comprar este sombrero a crédito no necesitaría ni de pesos ni de una tarjeta ni de monedas sociales ni de hacerle un trueque no el señor digo me da crédito ¿me quiere? solo que recordarse todos los créditos ahora que hay muchos productos entonces ya no me empiezo a recordar el crédito entonces hazme un trueque un trueque directo con otro producto o si pero él no quiere esto otro eje el objeto preferencial ah este dinero se llamaba objeto preferencial pues esta forma cacao sal trigo todas las formas aceptadas como dinero viene más el valor la palabra objeto preferencial preferencial ¿por qué? porque la gente tiene preferencia en aceptarlo ¿por qué sabes que con éxito éxito? lo otras personas lo reciben fácil y no necesito yo que hago tour turístico si quiero comprarme una comida y el señor del restaurante no acepta mi tour entonces yo tengo que buscar una persona que acepte mi tour para que me entregue un producto a ver si con este producto que me entregue este señor digamos que sea un costal de maíz voy al restaurante el restaurante el señor y no no te acepto el costal entonces tengo que ir a cambiar el costal con otros productos hasta llegar al producto que al señor le gustaba esto es el trueque en cadena y si es complicado por eso el dinero o sea el objeto preferencial viene a facilitar el trueque con este objeto la obsidiana el caracol los metales preciosos las piedras preciosas una obra de arte cualquier cosa puede ser aceptada entonces esto es el punto en este tema transformación económica porque la transformación económica podemos involucrar varias cosas en este proceso la mano de obras no hay pesos ¿por qué no hay pesos? de papel ¿por qué pesos de metales? si se podría ver porque los pesos de metales son de los mexicanos Estados Unidos mexicanos está escrito ahí los pesos de papel son de los extranjeros ¿por qué la sociedad anónima? sociedad anónima y no Instituto Gobernal Banco de México eso es dueña de por extranjeros y son la misma familia ¿no? que Pérez que desde siglos se aclaran con el dinero que han hecho se han logrado comprar los varios bancos centrales del mundo exacto el Banco Central Europeo es privado y entonces es otro negocio porque el Banco Central de Europa está dividido por los bancos centrales de varios estados por ejemplo Italia tiene el 12% del Banco Central el Banco Central de España tiene otro percentual hasta el Banco de Inglaterra está involucrado que no es parte del euro y luego uno va a ver y entonces el Banco de Italia por ejemplo ¿de quién es? 95% privado entonces el Banco Central es una sociedad a fines de lucro entonces tiene que hacer lucro como digo perfectamente los comerciantes son del cáncer más los comerciantes que compran a 10 y venden a 20 mil porque un comerciante que compra a 10 y vende a 13 es el servicio que es el transporte seguro o hasta 20 o 3 veces el precio pero aquí estamos hablando de personas que no gastan un peso para hacer el billete al 500 un peso y no lo vende al 500 lo vende a 500 más intereses y no intereses sencillos intereses compuestos ¿sabes? que 100 pesos en 20 años en 25 años al 20% de intereses compuestos ¿sabes qué precio va a tener? en 25 años casi 10 mil entonces tú vende algo que no te costa un peso mira 100 le añadirá 10 mil otro 2 centros es un comerciante que tiene un negocio así curado se compra a menos de 1 y 20 salientes usureros y entonces ¿y a quién venden? porque estos negocios también hay que lograr personas que paguen porque yo puedo vender estos 100 y luego de 25 años la persona no me lo paga 10 mil yo perdo el negocio entonces ¿qué han decidido hacer? venderlos a los estados naciones porque los estados naciones sí cumplen porque pagan con los ciudadanos los políticos que compran al banco central de México en México al banco central de Guatemala en Guatemala al banco central privado de Venezuela Venezuela el banco central de Venezuela no era una república totalmente socialista o comunista le faltaba la cosa más importante Hugo había hecho varias monedas en miles en centenar de ayuntamiento había muchísimo dinero social no de los bancos entonces este punto es esclavio de la fondo monetario de la fondo monetario fondo monetario Banco Mundial están creadas en Nueva York tienen el nombre Banco Mundial Fondo Monetario son privados son privados no hay no hay duda entonces el estado vende a los ciudadanos y el político firma compra y la venta le regresa una rebanada pero chiquita chiquita porque no puede por eso cuando dice que que son los hombres más ricos del mundo son los los que llamas de la Fabián los empleados de los si no lo digan quiero son los Rockefeller Rothschild 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 son los y Nobel que le pusieron un 4 a Bolivia con la familia esa una familia que eran patiños con los patiños o sea ellos son dueños y la gente no se entera de estos o sea si tú preguntas la gente de quién es quién es el Banco de México Banco de México es público de quién es el Banco Central de Europa es público a la Banca de Italia es público no entonces hay que parar ese negocio y la razón para pararlo es crear algo igual porque hay que hacer igual a ellos no hay que pensarse tantas dimensiones si ellos lo están haciendo a cien o veintes a millones porque si nosotros lo hacemos y lo distribuimos gratuitamente esto es algo fundamental es un cambio es la gente lo entiende porque cuando conocí a Paul Glover fundador de Itacawa en el 2006 en Sieta le pregunté yo quiero hacer mi dinero ¿qué necesito? ¿sabes qué me dijo? dos cosas yo lápiz ¿quién será? honestidad y transparencia y yo me dije ¿cómo? yo quiero hacer el dinero nada más nada más el dinero es una forma para mantener y representar el crédito porque el señor Riva no me dio crédito en comprar esto entonces en honestidad y transparencia costamos un billete que se sepa cuánto se produce quién lo está distribuyendo y se recuperan las cosas o sea y pero luego la gente una vez que la gente empieza a usar estos el túnel hacía a darle menos valor al papel al quitarle el go empieza a ver que el trueque es la cosa más más fácil también hace después de los amigos también por eso los artistas los artesanos los campesinos ellos pueden vivir sin estos porque su forma de pago su dinero es sus productos es su artesanía es su música es su cantar el artista que promuevo yo Antun Coctobre ha venido varias veces en Europa si tú vas a ver el obate con todo ese cristóbal su baño es una taza arriba la gente podría pensar que vive en la miseria pero él sí ha viajado en toda Europa y sin pesos ha viajado con su obra de antes grabados o pinturas estas son fotos estas son grabadas que yo llamo dinero ¿por qué no? si decidimos que esto es un medio de cambio ya es dinero y lo creé haciendo como dinero fue en Nueva York el año pasado 11 días tenía que salir por la pista turística con un proyecto allá va a pleno desde la economía hacia la amistad buscar en restaurantes que me aceptara esto como forma de pago el restaurante me quedaba aquí Only Grings cambiaba de restaurantes no, no hay un dueño que hay cambio de restaurantes hasta llegar al dueño y le explicaba claro, si ustedes aceptan esto que es un papel producido industrialmente que es una deuda que tiene usura que es comercio ¿no será más lógico aceptar un papel artistico hecho a mano de papel amante que tiene cultura que tiene hasta espiritualidad porque esto es capitalista? ¿no será lógico? ¿y luego yo ¿qué hago con esto? ¿hace lo mismo con esto? si no te gusta lo regala a otro intenta usarlo como dinero o hace un cumpleaños y lo regala a otro ¿alguno lo convencían? ¿puso la palabra convencí? porque me parece alguna persona la entendió la cosa porque también se me vendía un plato de pastas a 18 dólares para él que tiene restaurantes no le costa 18 dólares el plato de pastas entonces él ponía 5 dólares así que si yo no pagaba así me iba salía de restaurantes no había otra no es que quería comer en este restaurante buscaba restaurantes así que él lograba comprarse estos por 5 dólares y en el museo en la exposición se vendió a 100 dólares esto y el valor de estos aquí no da porque el artista mismo no sabe si uno pregunta a un artista ¿cuánto vale tu pintura? lo pone en una dificultad se tembla no sabes que contestar no sé si dicen que vale demasiado top pero le ha pasado mucho también no sabes bien cómo contabilizarla ¿qué es eso? también vivimos en un caos que las cosas valen porque se les da la gana quien se les da la gana como se les da la gana en el mercado vivimos en una pregunta que manda sobre la oferta ¿qué es eso? ¿qué es eso? como se llamaba comercio comercio antes de la prehispánica hablaba de comercio punto en que una señora que vendía durazno digamos estaba ahí hacía su montoncito llegaba una persona en la fronte creaba otro montoncito bocaba una cera un montoncito de mango la miraba añadía algunos mangos más y dice se llevaba sus mangos le entregaba los duraznos entonces la señora tenía su mango cinco minutos después llegaba otra persona que quería venderle mango ya acabo de comprarlo entonces no te doy el mismo montoncito de duraznos ya se tiene que darte doble mango para que yo te venda esto el valor cambiaba no estamos acostumbrados a decir que esto vale 300 pesos aquí en México se vende 300 pesos pero es el valor a una persona que tiene sed ¿cuánto vale un litro de agua? a una persona que no tiene sed ¿cuánto vale un litro de agua? y ahora no las cosas son variables y entonces pero eso ya no ya no pero se puede regresar ¿por qué? si la gente entiende que puede ser todo puede ser dinero y a decidir que todo puede ser dinero somos nosotros aceptarlo o sea aceptamos lo que nos ofre a otras personas a cambio de nuestro tiempo productos servicios sabiduría somos nosotros a tener el enorme poder de decidir que haya trabajo porque si yo mañana quiero ir a trabajar pues sencillamente la la hospedaje y comida voy o sea busco a las personas que me de hospedaje y comida y hay trabajo el hecho que dice que no hay trabajo es una de las enormes mentiras más que no hay trabajo no hay la retribución que la gente está acostumbrada a recibir llámase este en México llámase este en Estados Unidos llámase este donde está el euro europeo y es posible si todos estos y cuáles son los equivocados porque si voy con estos si voy con estos allá en Italia no me lo aceptan y si voy aquí me lo aceptan porque aquí si sirve es un acuerdo es nada más un acuerdo aquí sirve porque lo acepto porque hay otra persona que lo acepta nada más entonces el túmbico nos acompañaron de Espiral Veracruz cuatro años ayer celebraron hace dos días celebraron cuatro años y les ha ido muy bien está yendo despacito despacito pero es la gente que tiene desconfianza claro es la gente que tiene desconfianza porque no lo acepta como forma de pago no, no, no yo acepto solo estos y son los mismos personas que buscan trabajo que son desemplegadas son desemplegadas por su culpa son desemplegadas por su culpa porque no quieren aceptar otra forma de pago porque claro porque ellos quieren aceptar esa forma de pago porque culturalmente quieren ir a comprarse la Coca-Cola ir al cine ir a al McDonald's comprarse la ropa nueva comprarse el carro entonces por todas estas cosas o ir a pagar la deuda que tiene el banco y entonces si la gente pudiera ir aceptar a otros no, sí, sí, sí porque mi satisfacción mi forma de divertir es ir en el campo es subir en un árbol es ir a hablar es ir a enseñar lo que ha perdido entonces culturalmente el chip es cultural es cultural sobre todo a la vez que se entiende que es cultural el problema no es principalmente el neoliberalismo o el capitalismo el problema es la ideología no, el problema es el sistema monetario pero la ideología sí, porque aquí este Alejandro Nadal que escribe bien en la jornada dice es el capitalismo todo lo que es en el capitalismo todo lo que no es dinero es innecesario y relevante no, hay que sí, pero hay que ir escribiéndolo más claro en el sistema monetario internacional todo lo que no es moneda es innecesario y relevante ¿por qué dinero puede ser éxito? entonces sería equivocado el capitalismo y en el mismo sistema socialismo comunista tú puedes lograr deslumbar la economía como pasó en la Unión Soviética porque tú tenías el medio de cambio capitalista o sea la moneda a fines de lucro es manos peladas por eso llamo dinero capitalista pero no no es necesaria no sirve ir a cambiar el modelo de público o privado no resuelve las cosas porque si tú quedas en usar un medio de intercambio privado yo puedo producir todo lo que quiero tú los ciudadanos hay países como México y todas las cosas y está endeudada ¿sabes? el precio de estos como ha decaído en menos de 100 años en los años 30 con un dólar americano compraba dos pesos ahora el mismo dólar compra 13 mil 13 mil de dos han pasado a 13 mil ¿cómo ha caído el valor el medio ¿cómo ha caído el precio el medio de cambio ¿cómo ha subido el precio digamos por el medio de cambio porque también el dólar invade aquí es el caso de los créditos en Argentina es todo es increíble todo es la pena un poco porque la gente está más fuerte ahí en el asunto y es que esto te debería de escuchar ahí la presidenta de Argentina y es por eso si tú le quitas el interés es compuesto le quita la climatística porque la acumulación es sobre todo especulativa porque no es mal uno puede acumular más semilla de acá pero cuando la acumulación es normal no crece solita el cacao acumulado no crecía por intereses no crecía 100 costales de cacao después de 5 años eran 100 costales de cacao para ganar extra dinero tiene que trabajar y eso los comerciantes que venden de uno a millones no trabajan son parásitos y como digo muy bien creó la policía para defenderlo creó todas las estructuras yo pienso que creó hasta los estados naciones claro porque los estados naciones tienen 200 años el sistema bancario la banca primera fue en Italia en Italia entonces los bancos son más viejos de los estados naciones porque el estado nació ¿qué quieres hacer? un banco central una moneda única ¿por qué el negocio se asomió? porque yo soy tu medio de estos bancos centrales antes de la revolución de México había 24 institutos de crédito que vendían papel y monedas o sea había 24 concorrentes entonces hay que quitarlo entonces 1925 Banco de México S.A. qué logro qué negocio qué negocio bueno mira si nosotros somos aceptados en otra forma de pagar que se pueda no yo sé que se puede ¿cómo? el estado el estado el estado el estado el estado Jesús, Jesús, después, Juan Manuel. Discriminación de género. Fue Rocío la primera que nos dio la mano. ¿Qué pasó, machista? Ahora te estás viendo mal, ¿eh, José María? Te estás viendo mal. Si nos hacemos un acuerdo, esto puede ser dinero. A ver, para los tibres. ¿Quién más? Jesús, Juan Manuel y Rocío. ¿Nadie más? A ver, pregunta a Jesús. Sí, Marco. Bueno, en la Argentina, desde el siglo pasado, empezaron a aparecer muchos problemas económicos. Y en los años 90 hicieron algo como lo del tuning que están haciendo ahora en México. Empezaron a hacer vales, ¿verdad? Y ha realizado un trueque de bienes y productos por medio de estos vales. Y que entiendo que en principio eran vales que no generaban interés. Que, bueno, no se podrían, no se podían, pues, o sea, es más incómodo el cacao para acumularlo que los vales, porque sí, después caieron en procesos inflacionarios y de crisis económica de esos vales que manejaban los argentinos. Y entonces, yo creo que lo más importante no es diferenciar el dinero de la moneda, sino que utilizar dinero que nos aseguremos que no sea acumulable. Porque, bueno, hasta cierto límite la acumulación es sana. Pero no falta, no falta quien quiere más poder y se las ingenia para acumular y acumular. Entonces, de ahí, que mi propuesta de las cooperativas de nuestras empresas, ¿verdad? En ellas también se trabaja dinero por medio de un crédito comunitario. Pero ahí los salvos, ¿verdad? Se pagan con beneficios a la comunidad de la misma cooperativa o dentro de la cual está inmersa, de manera que no hay manera de que exista el fenómeno de acumulación. De que no se construya un poder por medio de una acumulación de un dinero. Entonces, esa es mi observación. Creo que más bien hay que fijarnos, no hay diferenciación entre moneda y dinero, porque para mí la moneda no es más que la unidad con que se mire el dinero, ¿verdad? Y lo importante es evitar el fenómeno de la acumulación para evitar la especulación. O sea que, claro que el interés es bien importante, ¿verdad? Pero la acumulación, aún sin el interés, pues creó ese problema en Argentina que tuvieron que renunciar a este sistema de vales o sea que tuvimos una pregunta. ¿Verdad, Rocío? Como nada más agregar que parte de ese problema de no querer cambiar la cultura del dinero como billete, bueno, moneda, también es lo que nos han forjado, precisamente cultural, que queremos un satisfactor inmediato. Entonces, no podemos esperar, como decías aquí, yo quiero ir al cine, ah, no, pero es que tengo que ver a ver quién me da esa posibilidad con otra cosa que no sea moneda y entonces ya podré ir, estar buscando el restaurante para el trato de espagueti, si no queremos ahorita. Ya, eso también nos ha producido que no queramos hacer este cambio de conciencia, el satisfactor inmediato, tengo que conseguir lo que quiero en ese momento y no tener esa paciencia para poder obtener lo que deseas, que probablemente en el momento en que lo vas a obtener te va a dar mucho más satisfactor porque tuviste que trabajarlo más que cuando de inmediato tienes las cosas, rápido quedas en un vacío. ¿Sí? Eso es de la porción. ¿Puedo volver? Sí. Bueno, con unas dos consideraciones y después la pregunta concreta, el dinero, volvemos a la cuestión histórica, el dinero surge históricamente. Durante miles y miles de años, los seres humanos nos desenvolvimos. Guardo todo el presente, me gusta hablar del presente, los seres humanos nos desenvolvimos durante miles y miles de años sin necesidad de dinero y sobrevivimos. Y decía yo en las clases de historia de algunos alumnos secundarios, debemos venerar a aquellos hombres que llamamos primitivos, que lograron sobrevivir a las creaciones sin tecnologías actuales, con las tecnologías de ellos, a los ataques de fielas, etcétera, a inclinidades, etcétera, etcétera. Y un dato más también que la doctora es lo que me hicieron. Hablando de los descubrimientos, como paréntesis, todo el mundo habitable, todo el mundo habitable fue habitable hace más de 10 años. Todo el mundo habitable. Cuando los europeos dicen que llegan a un lugar a descubrir,